Me encuentro sin tiempo, pero aún así quería entregar un video hecho a la rápida para ustedes Ahora la verdad, con los videos de Aureoslip tendría una cifra de 3000 subs Pero aún así seguiré subiendo, incluyendo videos hablando de tributo a la banda Suscríbete al canal de Aureoslip TV para que estés al tanto del contenido que será trasladado hacia allá Para el año 2002, Chris es el reemplazo de Zack No se hizo el mismo proyecto y así nació Aureoslip En el concierto de Broadway, Chris cantaba fantástico, digno de la cuarta mejor voz en la historia del rock Luego tocó en tres conciertos más en el año 2002, Dejo Croc Donde se le veía y se escuchaba distinto, su voz no estaba buena ese día Y llegó el año 3000 a la rápida La gira inicia en lugares de Estados Unidos y uno en Japón La voz de Chris mantiene esa fuerza y buen manejo que tiene y que vimos en 2002 A los shows de la gira de Europa Conciertos como Rock'n'Ring, Rock'n'Park, Adolat, Hulsfret y uno que otro que no estuvo en algún pro-shot Aquí Chris pierde voz en las notas más altas Como Choumijaralev y Cochise Esto es ya algo más notorio en esta gira Acaba la gira de Europa y a inicios de agosto Audio Slave vuelve a tocar en esta vez en una gira Ya para los shows de Lollapalooza Suena mucho mejor, la voz de Chris suena mucho mejor que a principios del año 2003 Es la mejor etapa en el 2003 vocalmente de Chris Pero tristemente haciendo que se dañe esa increíble voz que tiene Y es ultra notorio cuando llega el último show de Audio Slave en 2003 Que fue el de All Sessions Chris y la banda ya estaban totalmente agotados de una gira llena de conciertos por Europa y por Estados Unidos Y aún así, en las partes que son las más bajas Chris canta todo bien, sigue teniendo esa distorsión vocal que siempre tiene Pero en las partes altas se notaba que ya no estaba a ese nivel que estuvo en la gira anterior O por decirlo así, en la gira del año 2003 Y aquí Audio Slave se toma un descanso porque Chris se vuelve... ¡Suscríbete al canal! Llegamos al año 2005 Y Chris tiene un cambio brutal de voz No hacía esos graves que constantemente tenía como en el año pasado Y para variar, el cigarro le estaba haciendo un daño grave a su voz Y mejor dicho, a la laringe Quitándole aún más voz Para Abril, es decir, el concierto de Electric Factory en Filadelfia Chris no tiene ni un alto como el año pasado Pero seguía teniendo esa voz maravillosa en ciertas partes Y seguía siendo un cantante increíble Para el show de Cuba ocurrido un 5 o un 6 de mayo creo que era Chris se refría en este momento Y por esa razón los tonos altos o cada vez que cantaba sonaba un poco raro A diferencia de otros shows, como podemos ver Aquí la voz la tiene más delicada Obviamente cuando uno está resfriado su voz está más delicada Y aún así Chris en ciertas partes se sacrificó para sacar más voz Como les voy a mostrar en la parte de Set It Off Y en la parte de Him is Dead Y ya claramente finalizando Cuba El concierto de Cuba como duró 2 horas 40 aproximadamente Chris ya empezó a cantar Y cantar como lo podemos ver en Cochise Donde ya no se fuerza más Llegamos al concierto de México La segunda y última vez donde Auro Sleip se presentó en algún lugar latinoamericano Donde aquí sí se le nota muy resfriado Y bueno, ahora sí llegamos a la época Donde pasa a destrozarse totalmente Después de lo que ocurre en México Que creo que fue un 14 o 13 de mayo Chris se recupera Pero llega con una voz delicada que no ha descansado Y aquí Chris intenta hacer lo que hacía en 2003 Pero ya no le resulta Auro Sleip toca en el show de Jimmy Kimmel un 18 de mayo Chris canta casi igual que Cuba Pero con un forcejeo en canciones como Cochise Desafinando un poco El 19 de mayo tocan San Francisco 1 hora y 30 Así que lo cual es un gran show Bastante largo Pero luego un 20 de mayo Lo invitan a tocar a Croc Aquí Chris a este punto se acerca aún más A lo que está por venir De su peor etapa vocal de ese año De hecho no canta tan mal Lo voy a mostrar ahora en Warpix Donde se muestra esa gran tonalidad que tiene Chris Pero en partes altas Se nota que ya la voz no le da Porque no la ha descansado Aquí en mayo se toma un descanso ya hasta junio O hasta un 3 de junio Entonces ahí al menos pude descansar ya 14 días El 13 de junio iniciaría la gira por Europa De Aurislep De aquí Chris Literalmente se empieza a romper la voz Empiezan nuevamente los daños por la laringe O ocurrida por el cigarro Y empiezan los shows constantes de Europa El primer show que podemos ver Es el show de Flipout Festival Que por cierto Este lo tengo completo Obviamente grabado desde el público Al día siguiente Es decir un 4 de junio Toca en un festival en Cardiffy Un 5 de junio Canta en Cirque Hall Y un 6 de junio Canta en Escocia Del 6 al 9 Tocaron en el festival de Navarro Y al día siguiente Tocaron en Southside Festival Y después en Oregon Festival Llevaban ya 9 días sin descansar Ni siquiera un día Podemos ver como Hurricane Seguía manteniendo su voz Parecida a la que tenemos en Croc El día siguiente Llegaría el show de Capitol Y entre el 14 de junio Al 29 de junio Tocaron una cantidad de 11 veces Desde el 3 de junio Hasta el 21 de junio Hubo una cantidad de Hubo una cantidad de 22 shows En 29 días Lo cual fue algo que En si ya a Chris Ya le estaba afectando En junio no tenemos Santos Pro Shot Como en julio Así que no sabemos Tan bien como cantó Igual tengo una que otra Versión de esa voz Lo cual no es tan mala Y para que nos vaciamos De como cantaba en junio Entonces tenemos El Oregon Festival Llegamos a julio Y aquí Chris Cada vez cantaba alto Se le iba la voz 2 de julio O perdón mejor dicho 1 de julio Llegaría al Festival de Roski Este festival que estamos Viendo en pantalla Que tristemente Su producción está perdido Pero podemos ver Lo poquito En la parte de Cochirs Que está Muy dañada la voz Ya a este punto 2 de julio Llega el concierto De Live 8 Ni hablar aquí Chris Le cuesta cantar En Doce Romance Sobre todo en el coro Le sale muy bajo Desafina en Blanco Sol En ese mismo 2 de julio El mismo día Tocan en el Festival De Rod Wercher Tocan al día siguiente Un 3 de julio En el ST Open Callen Air Y un 4 de julio Tocan en el Festival De Montreux Pasan a Francia Un 5 de julio Y el 6 de julio Tocan en el Quart Festival Ocurrido en Noruega Un 7 de julio Tocan en Tain de Park Y el 8 de julio Tocan en Oxygen Aquí ya todo era una brutalidad Gigantesca De conciertos diarios Y creo que es bastante Común ver Como ya en Montreux Chris ya empieza a perder Mucha voz Y lo podemos comprobar Es el de Oxygen El 8 de julio Y la verdad Tomi Haralev Uy se le va Mucho a Chris Y un 16 de julio Tocan en el concierto De Our Sessions Llegamos a inicios De Octubre Y aquí creo que Our Slave En como banda Tim, Tom, Brad Y Chris Y ahí creo que ya no tendrían Tan buena relación Como poseían A inicios O a inicios de la banda O también en la gira anterior Aquí creo que Empezarían ya los problemas Internos De la banda Yo creo que igual La banda tenía pensado Sacar Revelations O tal vez no el nombre En sí Pero si tenían pensado ya Crear un nuevo álbum Entonces dijeron Bueno empecemos A tantear un poco Cambiemos Un poquito ya El set list Agregaron Hunger Strike Para esta época Agregaron una canción Más de Rage En que se llama Chim Que sería Testify Y Dandelan También agregaron Para este momento Y en acústico Agregaron The Curse Y dijeron Bueno tal vez Metamos un poquito más A Yes Is A Day Tomorrow Solamente lo pusieron en un show Y agregaron un par de canciones Más Que vendrían a futuro Entonces lo que se hizo acá En Octubre Fue pensar Que íbamos a traer Para la gira del año 2006 O que íbamos a traer Como un próximo set list Para el siguiente año Entonces la idea Tenía bien pensado Cómo lo iban a hacer Para el año 2006 Pero si donde no La voz de Chris Como el descanso Fue de casi dos meses Un poquito más de dos meses A este punto Chris Ya se tomó Una mejoría de voz Es decir Ya los tonos altos Les salen un poquito más bonitos Y más armónicos Y tal vez Él lo pensó así En su momento Pero ya La voz de Chris No iba a volver a ser la de antes Y yo creo que él Lo tenía en cuenta Así que trató de perfeccionarla Llegamos ya A noviembre O sea ya Aorus Lepp Ya estaba aquí Ya en sus últimas Y su última presentación En algún pro shot Fue En el show De Much Music A finales del año 2005 Tienen las últimas tres presentaciones Que fueron las mismas canciones Don't You Remind Me Y Chris se va Mucho más Por lo armónico Y le resulta Así que su nueva banda Inicia la gira de Carry On Chris pierde un montón de voz Por lo que hizo en 2005 Pero aquí Chris ya empieza a manejar su voz Y dice En vez de ocupar Los tonos altos Y tratar de hacer screamers Los voy a transformar En armónicos Y eso es lo que hace Y eso es lo que le funciona bien Para este entonces Así finalizaría Su época Como en Aorus Slave Como llegaría En su voz Y como se finalizaría Espero que te haya gustado mucho el video No pusiera tanto de tiempo Entonces tampoco podía explicarlo tanto Yo por eso estoy hablando muy rápido Los quiero mucho Bye bye ¡Suscríbete al canal!